Las baches y otros en todos lados, el señor Garnalda siempre lo está regañando, te dejo con el banillo, en el 7.2 o por amas en la cita, eres el banillo. Son imágenes del estado en que se encuentra la calle Rafael Cepeda de la colonia Granjas Valle de Guadalupe en Ecatepec, Estado de México. Por difícil que parezca, esto que vemos no es lo más preocupante, lo grave es lo que no se ve. Estaba recordando que primero yo ya tiene más de medio año y hace como cuatro meses, pues ya se hizo el otro boquete, el grandote, que si uno se asoma, lo digo que fácil, son unos tres, cuatro metros. Se presume que es un socavón, vecinos ya intentaron rellenarlo por todos los medios sin éxito alguno, esto provoca incertidumbre en todo aquel que circula por esta calle. No saben qué se está formando ahí abajo y el peligro que representa para todos. Él cree que sí se han caído personas, sí se han caído personas y ahí en el momento, pues ahora sí que le echamos carrera y entre los que están, pues han sacado personas. Afortunadamente aún no hay vidas que lamentar, pero para qué esperar el famoso dicho, ahogado niño a tapar el pozo. Pedimos a nuestras autoridades municipales, pues que acudan, pues de manera así como que inmediata, porque ya tiene mucho rato y esto representa un gran peligro para nosotros. A quien corresponda, 30 años de historias reales con soluciones reales. El Urbanismo. ¡Gracias! ¡Gracias!